Bienvenidos a SNP al Día, lo último de la información del sector pesquero en el Perú. En su artículo de opinión publicado en el diario Gestión, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería señaló que los planes de gobierno de los candidatos le dedican pocas líneas a la pesca, cuando existe una serie de políticas y medidas que pudiesen impulsarla y hacerla más competitiva. Por ello, el primer apunte para el debate es dotar de estabilidad al sector, permitiendo desarrollar inversiones de largo plazo y seguir apostando por la innovación en aras de la eficiencia y la competitividad. En segundo lugar, se hace necesario reducir los sobrecostos regulatorios como los derechos de pesca, el programa de control y vigilancia, entre otros que afectan al sector. Otro apunte que no puede quedar fuera del debate es la reactivación de la pesca en el sur a través de la reinstauración del régimen especial que, por sus particularidades geográficas, existía en la zona y fue anulado en el 2011. Asimismo, se debe considerar a la industria del atún en la diversificación productiva para triplicar los puestos de trabajo y casi quintuplicar los tributos. Y por último, se hace necesaria una ley que promueva la acuicultura que, además de reglas estables, incluya incentivos para su desarrollo. La líder del gremio pesquero aseveró que el sector pesquero y acuícola no requiere regalos ni subsidios, solo políticas públicas eficientes que lo afiancen y no limiten su desarrollo. Aprochimbote y Aproferrol hicieron entrega de un moderno sistema de climatización para optimizar el sistema de ventilación y purificación de 22 camas de unidad de cuidados intensivos del Hospital 3D de Salud de Laderas Norte, que permitirá regular las condiciones ambientales. El gerente de la red asistencial de salud Ancash Costa, Ramón de la Cruz Castillo, agradeció el importante aporte de Aproferrol, pues contribuirá significativamente a mejorar el área UCI con pacientes COVID y así continuar la batalla contra la pandemia, que en esta segunda ola viene cobrando la vida de más de 2.800 ancashinos. Como se recuerda, Aprochimbote y Aproferrol, en representación del sector pesquero, hicieron entrega e instalaron la primera planta de oxígeno medicinal para Chimbote. También repartieron material sanitario y equipos de protección personal para enfermeras, técnicos, médicos y otros profesionales de primera línea, así como de 25 balones de oxígeno a la diócesis de Chimbote que son usados en el tratamiento de pacientes contagiados con el COVID-19. En su columna semanal publicada en el diario Correo, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Gaetana Aljovin, señaló que el mar peruano es uno de los cinco más productivos del planeta y que la actividad pesquera en el Perú data de miles y miles de años atrás, tal como lo afirmaba Julio Cetello cuando se refería a que el mar pacífico fue explotado ventajosamente por los indios desde la más remota antigüedad y que la variada fauna de moluscos, crustáceos, peces, mamíferos y aves marinas constituyó su principal riqueza. Por ello, la líder del gremio pesquero dijo que lo fundamental es observar que en la actualidad esa abundancia permanece intacta y una muestra de ello son los niveles de biomasa de la anchoveta, los cuales se mantienen estables desde hace más de 10 años y hoy cuenta con un promedio de 8.4 millones de toneladas, niveles similares a los que se tenían en la década de los años 60 como consecuencia del ordenado manejo de la industria pesquera. Pero por otro lado, un dato que preocupa es el promedio de consumo per cápita de pescado en nuestro país, que todavía está por debajo de los 20 kilos al año, es decir, se consume un kilo de pescado cada tres semanas y en regiones como Apurima, Huancabelica, Tuno y Cusco una vez al mes. Por ello, es momento de reflexionar sobre las políticas eficientes que permitan a todos los peruanos poder acceder a esta fuente de proteína, lo cual pasa por asegurar la cadena de frío y formalizar a nuestros esforzados pescadores artesanales, capacitándolos y brindándoles las herramientas necesarias para asegurar una actividad exitosa. Gracias por acompañarnos en SNP al día. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.